...que no puede girar para ningún lado. María Ángeles iba circulando con su vehículo por la carretera que une el E-Tour con Elche de la Sierra... ...cuando la sorprendió una familia de jabalíes. Yo iba de Elche de la Sierra hacia allí, a eso de las 10 de la noche... ...y de repente, sin esperarlo, salió la familia de jabalíes. El susto, María Ángeles, tuvo que ser tremendo. Un susto muy grande. María Ángeles no es un caso aislado. El 20% de los accidentes que ocurren en la provincia de Albacete se deben a atropellos de animales. Con el fin de evitar accidentes en los tramos que circulemos atravesando bosques... ...que no haya mucha visibilidad, debemos de moderar la velocidad. Tocamos el clasón para ahuyentarlos. Si el accidente es inevitable, lo suyo es provocar un choque controlado. ¿Cómo reaccionaste? Pues la verdad que nunca sabes cómo va a reaccionar. La teoría de las aves, que no dé el volantazo, que no vaya a evitarlo. Yo la verdad reaccioné muy bien. Cogí el volante fuerte, pisé el freno, lo que pasa que no pude evitar el atropellarlo. Preguntamos en esta clínica. Aquí entre el 10 y el 15% de los pacientes que atienden por accidentes de tráfico son debido a atropellos de animales. ¿Qué tipo de lesiones se presentan? Bueno, depende un poco del tipo de accidente. Las más leves, y sobre todo ocasionadas por los frenazos, suelen ser cervicalgias. También podemos encontrar policontusionados, dependiendo un poco de cómo ha transcurrido el accidente. Fracturas, golpes... Pero las consecuencias de sufrir un accidente de tráfico no son solo físicas. ¿Y cómo se trata, Rocío, una persona que ha sufrido estrés por un accidente de tráfico? Mira, el estrés postraumático es un trastorno de ansiedad. Entonces, las principales manifestaciones y la sintomatología principal son síntomas ansiosos. Que lo contrario a la ansiedad es la relajación. Hay que enseñarle a vivir esas situaciones de manera relajada, a que les pierda el miedo poquito a poco. Visitamos el taller de los hermanos Muñoz. Aquí cada vez reparan más vehículos sinestrados por atropellos de animales. David, el coche que está ahí reparando ha sufrido daños por un animal. Sí, sí, por un atropello de un jabalí. Este es de los más flojicos que tenemos por jabalí. Hay otros que saltan a irba... O sea, es que son destrozos muy grandes lo que hacen esos animales con los coches. ¿Y este tipo de reparaciones las cubre el seguro? Vamos a ver cuando tienen seguro a todo riesgo o tienen cubierto los daños de animales que son cinegéticos, si los cubre. En los otros casos, no. En este punto kilométrico 260 de la carretera comarcal 412 en la pedanía Ellinera de Iso, ocurrió el accidente más grave en la provincia de Albacete, en lo que va de año. Un motorista que circulaba por aquí atropelló un jabalí que salió a su paso, lo que provocó su caída. La mala suerte hizo que el coche que circulaba tras él lo atropellara y causara su fallecimiento. Así que, si circulan por las zonas rurales, modren la velocidad y abran bien los ojos.